Capítulo 27 Las palabras de Cristo a la novia sobre los instrumentos en la tercera casa, y sobre cómo dichos instrumentos simbolizan buenos pensamientos, sentidos disciplinados y una verdadera confesión, y también se le da una explicación excelente sobre todas estas cosas en general, y sobre las cerraduras de estas casas. El Hijo de Dios le habló a la novia, diciendo, Anteriormente te dije que debería haber tres clases de instrumentos en la tercera casa. El primero es que son instrumentos o recipientes, en los cuales se vierten los líquidos. El segundo, los instrumentos con los cuales se prepara la tierra exterior, como lo son los asadones y las hachas y las herramientas para reparar las cosas que se rompen. El tercero son instrumentos vivos, como son los asnos, los caballos, y las cosas parecidas para transportar tanto a los vivos como a los muertos. En la primera casa, en donde se encuentran los líquidos, deberá haber dos clases de instrumentos o recipientes. Primero, aquellos en los cuales se vierten sustancias fluidas y dulces, como el agua y el aceite y el vino, y parecidos. Y segundo, aquellos en los cuales se vierten las sustancias acres o espesas, como lo son la mostaza y la harina, y parecidos. ¿Comprendes lo que estas cosas significan? Los líquidos se refieren a los pensamientos buenos y malos del alma. Un pensamiento bueno es como un aceite dulce y como un vino delicioso, y un mal pensamiento es como la mostaza amarga, que vuelve al alma amarga y vil. Los pensamientos malos son como los líquidos espesos que a veces necesita una persona. A pesar de que no son muy buenos para nutrir el cuerpo, aún así son benéficos para la purga y la cura, tanto del cuerpo como del cerebro. A pesar de que los malos pensamientos no engordan ni curan el alma como el aceite de los buenos pensamientos, aún así son buenos para la purga del alma, así como la mostaza es buena para la purga del cerebro. Si los malos pensamientos no se entrometieran de vez en cuando, los seres humanos entonces serían ángeles y no humanos, y pensarían que obtuvieron todo por ellos mismos. Por lo tanto, para que un hombre pueda comprender su debilidad y que le proviene ésta de sí mismo, y la fortaleza que le proviene sólo de mí, a veces es necesario que mi gran misericordia le permita al ser tentado por los malos pensamientos. En tanto que no consienta a ellos, entonces son una purga para el alma y una protección de sus virtudes. A pesar que pueden ser tan acres al tomar como lo que es la mostaza, aún así son muy curativos para el alma, y la guían hacia la vida eterna y hacia la clase de salud que no puede ganarse sin un poco de amargura. Por lo tanto, deja que los recipientes del alma, en donde se colocan los buenos pensamientos, sean preparados cuidadosamente y mantenidos siempre limpios, ya que es útil que hasta los malos pensamientos surjan tanto como una prueba como por el bien del obtener un mérito mayor. Sin embargo, el alma deberá esforzarse diligentemente para no consentir a los mismos, ni deleitarse en ellos, porque de lo contrario la dulzura y el desarrollo del alma se perderán, y únicamente entonces quedará la amargura. En la segunda casa debe haber también instrumentos de dos clases. El primero son los instrumentos del exterior, como el arado y el azadón, para preparar la tierra exterior para la siembra y arrancar las zarzas. El segundo son instrumentos que son útiles, tanto para los propósitos del interior como del exterior, como lo son hachas y parecidos. Y los instrumentos para cultivar la tierra simbolizan los sentidos humanos. Estos deberán usarse para el beneficio de nuestro prójimo, así como el arado se usa en la tierra. Y las personas malas son como el suelo de la tierra, porque siempre están pensando de una manera mundana. Ellos están desprovistos de la compunción por sus pecados, porque piensan que nada es pecado, y son fríos en su amor a Dios, porque nada más buscan otra cosa sino sólo su propia voluntad. Son pesados y son lentos cuando hay que hacer el bien, porque están ansiosos de su reputación mundana. Y es por esto que una buena persona deberá cultivarlos a través de sus sentidos externos, así como un buen agricultor cultiva la tierra con un arado. Primero deberá cultivarlos con su boca, diciéndole cosas a ellos que le sean útiles para el alma, e instruyéndolos sobre el camino a la vida, y luego haciendo las buenas obras que puede. Su prójimo puede formarse de esta manera con sus palabras y motivarse a hacer el bien, y luego deberá cultivar a su prójimo por medio del resto de su cuerpo para que pueda rendir fruto. Hace esto a través de sus ojos inocentes que no ven las cosas no castas, para que su prójimo, que no es casto, también pueda aprender esa modestia en todo su cuerpo. Y deberá cultivarlo por medio de sus oídos para que no escuchen cosas inadecuadas, así como por medio de sus pies que están prontos para hacer las obras de Dios. Yo, Dios, le daré la lluvia de mi gracia al suelo que así esté cultivado por medio del trabajo del agricultor, y el trabajador se regocijará con el fruto de la tierra, que una vez fue estéril, a medida que éste comience a dar brotes. Los instrumentos necesarios para las preparaciones internas, como lo son el hacha y las herramientas similares, significan una intención discernidora y el santo examen del trabajo de uno. Cualquier bien que se haga a una persona no se debe hacer por el bien de la reputación y la alabanza humanas, sino por el solo amor a mí, que soy Dios, y por el bien de la recompensa eterna. Es por esto que una persona deberá cuidadosamente examinar sus obras, y con esta intención, y por la cual, así si lo tiene, la recompensa la tendrá porque así las ha realizado. Si descubre cualquier clase de orgullo en sus obras, entonces que inmediatamente corte con el hacha, esa cosa, esa hacha es el hacha de la discreción. Y de esta manera, así como se cultiva a su prójimo, que está, por así decirlo, fuera de la casa, es decir, afuera de la compañía de mis amigos, debido a sus malas obras, así también puede rendir fruto por sí mismo internamente a través del amor divino. Así como el trabajo de un agricultor pronto se reducirá a nada si no tiene instrumentos con los cuales reparar las cosas que se han descompuesto, así también, a menos que una persona examine sus obras con discernimiento, y cómo puede aligerarse su trabajo, si éste está demasiado pesado, o cómo puede mejorarse si es que ha fracasado. Entonces, de no ser así, no alcanzará resultado alguno. Acordemente, uno debería trabajar eficazmente, pero no sólo por fuera, sino que debe considerar eternamente por dentro, cómo y con qué intenciones éste está haciendo su trabajo. Deberán haber instrumentos vivos en la tercera casa para transportar a los vivos y a los muertos, como lo son los caballos, los asnos y otros animales. Estos instrumentos significan la verdadera confesión. Esto transporta tanto a los vivos como a los muertos. ¿Y qué denota lo vivo, sino el alma, que ha sido creada por mi divinidad y que vive para siempre? Esta alma cada día se acerca más y más a Dios a través de una verdadera confesión. Así como un animal se vuelve una bestia de carga más fuerte y más bella, para contemplarla, entre más y mejor se alimente, así también la confesión, entre más a menudo la utilicen, y entre más cuidadosamente se haga, tanto así para los pecados menores como para los mayores, transporta entonces al alma cada vez más hacia adelante, y ésta es tan agradable a Dios que guía al alma al mismísimo corazón de Dios. ¿Y qué son las cosas muertas, y qué son éstas transportadas por la confesión, sino las buenas obras que mueren por el pecado mortal? Las buenas obras que mueren por los pecados mortales están muertas a los ojos de Dios, porque nada bueno puede agradar a Dios, a menos que esto primero se corrija de el pecado. Ya puede ser a través de una intención perfecta o con obras. Y no es bueno combinar en el mismo recipiente las substancias del aroma dulce con las que apestan. Si alguien mata sus buenas obras a través de los pecados mortales y hace una verdadera confesión de sus crímenes con la intención de mejorar y de evitar el pecado en el futuro, sus buenas obras, que estaban muertas anteriormente, pueden cobrar vida nuevamente a través de la confesión y de la virtud de la humildad, y entonces ganan mérito para la salvación eterna. Si él muere, pero no hace una confesión a pesar de todas las buenas obras, entonces éstas no pueden morir ni ser destruidas. Pero aún así, éste no puede merecer la vida eterna, debido al pecado mortal. Aún así, puede merecer un castigo más liviano para él, o puede contribuir a la salvación de otros, siempre y cuando haya efectuado las buenas obras con una santa intención y para la gloria únicamente de Dios. Sin embargo, si éste efectuó las obras por el bien de su gloria mundana, o de la gloria mundana, y por su propio beneficio, entonces sus obras morirán cuando él, que es el hacedor, muera, ya que en el mundo ha recibido su recompensa a favor de lo cual trabajó. Por lo tanto, novia mía, y por quien me refiero así a todos mis amigos, debemos de almacenar en nuestras casas aquellas cosas que dan surgimiento al deleite espiritual que Dios quiere tener con un alma santa. En la primera casa debemos de almacenar primeramente el pan de una voluntad sincera que no quiera nada más que lo que Dios quiere. Segundo, la bebida de una premeditación santa, no haciendo nada, a menos que se piense que se es para la gloria de Dios. Y tercero, las carnes de la sabiduría divina siempre se debe pensar en la vida venidera y en cómo deberá ordenarse el presente. En la segunda casa almacenaremos la paz de no pecar en contra de Dios y la paz de no pelear con nuestro prójimo. Segundo, las obras de misericordia a través de las cuales podemos ser de beneficio práctico para nuestro prójimo. Y tercero, una abstinencia perfecta por medio de la cual nos restringimos de aquellas cosas que tienden a aturbar nuestra paz. Y en la tercera casa debemos de almacenar pensamientos sabios y buenos para poder decorar nuestra casa por dentro. Segundo, los sentidos templados y bien disciplinados para que sean una luz para nuestros prójimos en la parte exterior. Y tercero, una verdadera confesión que nos ayude a revivir si llegamos a ser débiles. A pesar de tener las casas, las cosas almacenadas en ellas no pueden mantenerse a salvo sin las puertas, y las puertas no pueden abrirse ni cerrarse si no hay bisagras, y no se les puede echar llave si no hay cerrojos. Y es por esto, para que los bienes almacenados se mantengan seguros, que la casa necesita la puerta de una esperanza firme para que no la rompa la adversidad. Esta esperanza deberá tener dos bisagras, para que una persona no se desespere en alcanzar la gloria, ni en escaparse del castigo, sino que siempre en toda adversidad tenga la esperanza de las cosas mejores, confiando en la misericordia de Dios. El cerrojo deberá ser la caridad divina que asegura la puerta en contra del ingreso del enemigo. ¿De qué le sirve tener una puerta si no hay cerrojo, ni tampoco esperanza sin amor? Alguien tiene esperanza de las recompensas eternas y la misericordia de Dios, pero no ama ni teme a Dios. Entonces tiene una puerta que no tiene cerrojo, a través de la cual su mortal enemigo puede entrar cuando quiera, y lo puede matar. Pero la verdadera esperanza es cuando una persona espera también hacer las buenas obras que pueda. Y sin estas buenas obras no puede llegar al cielo, es decir, si sabía y podía hacerlas, pero aún así, sabiendo y pudiendo, no quiso hacerlo. Si alguien se da cuenta de que ha cometido una infracción, o no ha hecho lo que podría haber hecho, deberá tomar una buena resolución de hacer el bien que todavía puede. En cuanto a lo que ya no puede, que firmemente espere, que él será capaz de venir a Dios, gracias a su buena intención y a su amor a Dios. De tal manera que la puerta de la esperanza sea asegurada con la caridad divina. De tal manera que así como un cerrojo tiene adentro muchos pestillos para prevenir que el enemigo lo abra, esta caridad, por Dios, también tendrá que acarrear la preocupación de no volver a ofender a Dios, y el temor amoroso de estar separado de él, y el fervor ardiente de ver a Dios amado, y el deseo de verlo imitado. También deberá acarrear el pesar, porque una persona no es capaz de hacer tanto como quisiera, o a lo que sabe que está obligada a hacer. Y también la humildad que hace que una persona piense que es nada, y que lo que logra hacer, en comparación a sus pecados, es nada. Deja que el cerrojo se vuelva fuerte con estos pestillos, para que el demonio no pueda fácilmente abrir el cerrojo de la caridad, y así inserte su propio amor. La llave para abrir y cerrar el cerrojo deberá ser el deseo únicamente por Dios, junto con la caridad divina y las santas obras, para que una persona no desee tener nada sino sólo excepto a Dios, y aún si lo pudiera obtener, y todo esto por su gran caridad. Este deseo encierra a Dios en el alma, y al alma en Dios, porque son voluntades en una. Únicamente la esposa y el esposo deben de tener esta llave, es decir, a Dios, y el alma. Para que tan a menudo como Dios quiera entrar y disfrutar de las cosas buenas, y al decir esto específicamente me refiero a las virtudes del alma, pueda Dios tener libre acceso con la llave de un deseo estable. Tan a menudo nuevamente como quiera el alma entrar en el corazón de Dios, lo puede libremente hacer, porque ella no desea nada más que a Dios. Esta llave la guarda la vigilia del alma y la custodia de su humildad, y por medio de la cual ella atribuye a Dios todo el bien que ha hecho, todo lo que puede, todo lo que es, todo lo que hace. Esta llave también la guarda el poder y la caridad de Dios. No sea que el alma sea volteada por el demonio. Contempla pues esto, novia mía, cuánto amor Dios le tiene a las almas. Por lo tanto mantente firme, y haz mi voluntad.